De esta manera se dio inicio al desvío del río Pilatón y recorrido del avance del proyecto hidroeléctrico Toache Pilatón. Inicio importante, vamos a desviar el río Pilatón para que comience ya a utilizar parte de la infraestructura, la sub, esta pequeña represa que ustedes ven que ya está lista. Para ser testigos de esto estuvieron presentes el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass Espinel, el ministro de los sectores estratégicos, Rafael Poveda, de Energía Esteban Albornoz, autoridades locales, provinciales, nacionales, estudiantes y periodistas de todo el país. Y es emocionante porque en el programa de visitas técnicas de compañeros y compañeras periodistas de todo el país, los jóvenes estudiantes de universidades de diversas áreas, de diversas partes del país. Un programa muy ambicioso que pretende que 20.000 estudiantes hayan visitado las megaconstrucciones ecuatorianas hasta finales de este año. El proyecto Toache Pilatón es uno de los ocho proyectos que se están construyendo simultáneamente en el Ecuador. Antes teníamos un proyecto en construcción y pensar que podíamos construir ocho proyectos al mismo tiempo para recuperar todo el tiempo perdido que tuvimos en el sector energético. Este proyecto hidroeléctrico está ubicado entre las provincias de Santo Domingo de los Sáchilas, Pichincha y Cotopaxi, misma que generará 254.4 megawatts de energía eléctrica para el país. Realmente ver en construcción estas obras es un sueño hecho realidad. Con este nuevo proyecto hidroeléctrico, el Ecuador va rumbo a alcanzar su total desarrollo. Vemos como ahora, bajo el liderazgo del señor vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass de Espinel, esos sueños que en el 2007 se diseñaban, se pensaban, se realizaban, ahora son una realidad. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, Filemón Macías, Televisión Manavita.